Pero... Oh, bueno, bien Hola, hola, hola Amigos y amigas de YouTube, estaba buscando el video Voy a subir este porque el partido del Superclásico lo voy a subir el próximo jueves Debido a que YouTube no me dejó subirlo como lo pensaba subir Lo tuve que editar todo de vuelta Así que lo voy a subir el próximo jueves Después en la comunidad voy a decir cuando y a que hora Más precisamente sea a las 4 de la tarde, este video tendrá que haber sido subido antes Pero bueno, tardé en encontrarlo Así que vamos a comenzar UFC 294 Pelea gratis Islam vs. Oliveira Comencemos Un poco de volumen Después seguramente estemos jugando Resident Evil 4 Daño inglés Esa es la cagada Pero bueno Todo listo para esta pelea estelar de campeonato ¿No? ¿Qué es lo que daño inglés? Tomame El esquina azul Isla Magashev El esquina roja No tiene más Señoros y señores Es tiempo de pelear Un amigo Con la patada que salió Con la patada que salió El Ibeira El Ibeira Iguales de rojo Con decisión y responde Mahashev Mahashev Es muy buena El Lamarillo también El gancho y el recto De izquierda Que logró conectar Islam a Mahashev Pero va para enfrente ahí Al piso, al piso, al piso Con la de una gana de una Cierra la distancia Parece ser que quedan bien Matalón Y Charles Olivera opta A la guardia Pero es una cosa muy común Dentro de las artes marciales mixtas Pero sabemos de la calidad De un jitsu brasileño Migo una banda de sangre Así es Cuidado con el triángulo Quiero buscar el triángulo Está atento Pero estoy intentando reajustar la posición No está, lo cerró, lo cerró No, no lo cerró Lo rompió toda la cara, amigo Sí, sí, sí La guardia muy gracia Realmente no se usa mucho Tira al lado de la guardia Pero estamos hablando Y le parece que va a ganar Mahashev De la UFC Le parece que va a ganar Mahashev Y se aferra con todo Amarrar el brazo derecho Charles Olivera Para que no pueda hacer postura Y no generen poder En el grande pound Y haremos algo de A ver, a ver ¿Quién gana? ¿Quién gana? Hay un chico de verde Es cierto Pequillo corte El ojo derecho Del campeón Hay uno que tiene un corte Ya en el ojo O de considerado campeón Mejor dicho El título está bacán A ver si puedo bajar Migo de la calidad Rápidamente Charles Olivera Tratando de buscar De nuevo el triángulo No lo permite Muy pesado Pero rápidamente Empieza activo Con la guardia Charles Olivera Se levantó 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 Y le dice No, no, no Momento ¿Qué? ¿Qué? Media guardia Para el brasileño Vamos a ver Cómo lo resuelve Cadera Rápido Para hacer espacio Empezar a salir Las caderas Y tratar De ponerse de pie Sí, está mal cerrado Nada, le voy a cerrar Bien Le voy a cerrar bien Y me temen Y es el zambo Y la lucha De Bakashev Contra el Jiu Jitsu De Oliveira Muy fuerte físicamente Realmente Cerré mal el termo Casi me temo Un superador muy potente Con suyo Un excelente derribio Y ahora se mantiene Por encima Buen comienzo De combate Para Slama Hacer Parece que se fallció El cierre del El termo Uy Buen golpe ahí Por parte del ruso Amarrándose un poquito Charles Oliveira Trata de hacer espacio Para generar poder En el round and pound Y la gente Se le entrega Completamente Ahora Ojo porque Makashev No se puede confiar En esta clase De posiciones Oliveira Es un artista Del grappling Y a pesar De que lo tiene ahí Metido Pegado Contra la malla Y aparentemente Neutralizado Cualquier espacio Que pueda conceder Makashev Puede jugarle En contra No, no traba Queda un minuto A partir de ahora El primer asalto Ha sido dominado A la ras de lona Por Makashev Por ahora Queda un 50 segundos Que fuerte Crea ahí Y después Le quedan 30 segundos Utilizando El estilo Completamente De los Durma Comedó Siendo demoledor A ras de lona Bajando el gran Un control espectacular De la cadena Siendo consistente Después se derriba Una presión constante Realmente Excelente Primer asalto Para el gran La repuso Se va a terminar El salto Cada quien A su esquina La repetición De una mano Siguiendo con el volado De derecha Con el gancho De derecha Y después ahí Hablamos De cómo El momento oportuno Islán Makashev Sáquese De la manga Para dominar El resto del round Sateau Conectaste golpes Lo sintió Manténlo cerca tuyo Anda lastimándolo Vamos a usar los codos Acá les voy a mostrar ahora Está terminando el proceso No sé si se ve bien ahí Frente a él Está terminando el proceso De partido De Riverbócal Uno de los hijos Pródigos de Dagestán Que quiere Emular la hazaña Que consiguió De ahí Y Oliveira Sale Bravo Le mete los puños Lleva a distancia Makashev A una rodilla El corto Intercambio de ambos El brasileño Se planta Venga ahora Oliveira Masajev Parece que lo rompió todo Mira que lo rompió Que meta los codos Que meta la rodilla Que lo presionara Y comenzó así Obedeciendo el combate Y le dio un buen resultado Tuve un golpe bueno Metió una muy buena mano derecha Pero rápidamente Islam Mahashev Haciendo lo propio Cerrando la distancia Y pegando Al Chávez Se le ve la rante lona Se le ve fuerte físicamente De la magashev Una presión constante Creo que Charles Oliveira Nunca le dio Con un atleta tan fuerte Como es El hombre de la distancia En algún momento Me invite a ver Este tipo de eventos Porque cuando vino A Argentina Las dos veces Vino a Argentina No lo pude Por la manera En la que está Tan sólido Colocado a Makashev No le vas a ganar nunca Me parece Que la pelea Más inteligente De Oliveira Sería romper el clinch Y plantarse a distancia Para intercambiar Con Makashev Voy a ver Si te estuvo Para después Que viene Acá ya sabemos Que es lo que está Intentando Makashev Llevar la pelea A ras de lona Y ahí rompe el clinch Charles Oliveira Y Makashev Se planta Al centro del octágono Que tengo que Que sumir Nomás aparte De este Pasa al frente De Bronx Mételo uno De respuesta De Makashev El contragolpe Fue bueno De Makashev Y voy a ver si hago directo en Twitch Y un rato Para toda la zona media Por parte de Charles De Bronx Un intercambio fuerte Se grande Lo lindo todo Yo quiero que gane El de Amarillo Pero no va a ganar El de Amarillo Me parece que va a ganar El de Roja Menos de tres minutos Lo que queda De este segundo asalto Dizna Makashev Por ahora es el que controla El desarrollo del combate La excusa Pero dale el lowkey El pie El hospital Tiene que darle Ahí Lo que va por parte de Oliveira Intentó Makashev Con el high kick Que es un millón Lo que fue high kick Yo quiero el lowkey El mejor Que le pegaba los pies Solamente con la finalidad De aprender un deporte Y ser más fuerte Y de ahí La historia comenzó a escribirse Mueve por todo el octavo Que le pega el de Amarillo Se acaso Se regalo Se regalo Yo creo que se regalo Miren 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 Creo 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 que se regalo Miren Lo voy a poner de vuelta Ahí Miren Acá Acá Creo que acá se regala Miren El de Amarillo Creo que se regala Miren Va Va Conquería Anda mal ya Ya lo puso Ahí Va Creo Creo que acá el de Amarillo Se regala Porque vean lo que hace Intenta ver una patada y se paga Intenta ver una patada y se paga Está noqueado ¿No? Ah, le rompió todo el ojo Le ganó Sumisión Por sumisión Ganó el de rojo por sumisión O que le he noqueado el otro Amigo Amigo ¿Quedó noqueado? O le ganó por sumisión? A ver Vamos a dar la repetición Creo que quedó noqueado Locura Y aquí hay una gran diferencia Por ejemplo Muchas veces cuando Charles Oliveira Ah, no Lo noqueo Lo noqueo Lo noqueo Lo noqueo Le dio el mandillo Y a la otra vez Que se puso las piernas Lo pudo Y Toma Gachef Pone en malas condiciones A Charles Oliveira Y a contrario De sus antegros Rivales Y Toma Gachef Ganándole De esa forma Impresionante Y se lleva la victoria Nuevo campeón De peso ligero Aquí está Bruce Buffer Con la decisión oficial Y hoy ganó bien el de rojo Debo decirles que ganó muy bien Antes de la decisión Que ya sabemos cuál es No olviden comentar Compartir Darle like Suscribirse Activar la campanita Seguirme en las redes sociales Abajo en la descripción En los Grupos de Whatsapp En la comunidad de Whatsapp No en los grupos En las Dos comunidades de Whatsapp Que tengo Tanto en esta Como en la Del canal principal Como en la Del canal secundario Que se las voy a Pasar a mostrar Rápidamente Vamos acá Vamos a Whatsapp Y les voy a pasar A mostrar La A ver si tenemos Acá las comunidades Vamos a ir Acá Acá tenemos Esta Que es la Primera La del canal Principal Esta La del canal Principal Aquí como Vean Está el video De Pidiéndole El PDP A A Kelly A Kelly Zuko Y Skart Y aquí Por aquí Tenemos la otra Vamos a buscarlas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Próximamente Voy a reaccionar Al sorteo De las Libertadores ¿Dónde está la otra? Vamos a buscarla A ver Aquí Está la La segunda comunidad Que es la del canal De Gameplays Todavía no No publiqué nada Seguramente El sábado O el domingo Empiece a publicar Acá Así que Nada Síganme En las dos Comunidades En las dos Comunidades Tanto En la del canal Secundario Como en la del canal Principal Esta es la del canal Secundario Síganme En Síganme En Twitter Que no se vea Favoritismo No Tapia Que no se vea Favoritismo Tapia Hubiese preferido No entrar acá Bueno Acá En mi Facebook Tanto en la página De Facebook Como Tanto en Mi página De Facebook Que es esta También voy a publicar Cosas dentro de poco Este Ah no Este es mi perfil Mi Mi Facebook En sí Síganme Acá Vamos a iniciar La sesión Porque no sé Por qué no se inició Bueno No sé Después del inicio Bueno Ahí En mi Twitch Que es este Que ya hay un video Probando el Nuevo Personaje De Free Fire Y también En mi Vamos a ir a mi perfil De Instagram Que también va a estar Todo 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 Abajo En la descripción De video No puedo entrar A mi perfil No me deja entrar Bueno Síganme ahí Síganme ahí